¡Suscríbete al canal! Generalmente los gameplays los suelo grabar antes de grabar el intro, o sea lo que están escuchando ahora, y en el día de hoy no es la excepción, claramente esta intro está grabada luego de grabar el gameplay que van a ver a continuación. Lo único que les quiero decir es que, ¿vieron la típica frase que suelo decir en los videos cuando el jugador está tan por encima del nivel de los enemigos y de los aliados que directamente está por encima del nivel de la partida? O sea, él solo contra todos. Es el típico dicho del uno contra nueve. Bueno, este gameplay es así. O sea, su equipo no es malo, el equipo enemigo no es malo, él es otro nivel. Y lo que más me llama la atención es que es otro nivel con Badán. No es que es otro nivel con Shin, no es que es otro nivel con un héroe ultra mega hiper bañado y jugado. Es un héroe poco utilizado, tal vez infravalorado y para nada bañado. Ahora sí, malo, con este insano gameplay del filipino más loco que vas a ver en tu vida con Badán. No olvides en las redes sociales, únete a los grupos de Whatsapp y Discord, estoy yo, y aviso cada vez que subo video nuevo y también sígueme en Instagram. Todas las redes sociales se encuentran en la descripción. Síganme o te juro que me voy. Tenemos gente al mejor Badán del mundo, el pana vigilante. Y déjenme decirles que hoy está, aunque sea Badán, es casi el récord de gente que me ha pedido en un mismo día un mismo gameplay. No creo que supere el récord que creo que lo tiene un gameplay de RQ24, 434 o uno de Moazane, no recuerdo bien cuál. Pero me pidieron un montón de gente este gameplay y además me dijeron, bueno, uno solo me dijo, Prey, ¿subí esto esta noche o me desuscribo? O sea, no solamente amenaza sino que también pone fecha y hora. Eh, pero bueno, nada. Acá está, brother. Eh, complaciendo lo incomplasible. Le conecta, uy, uy, le metió a Dairon. No tiene level 4, pero lo puede matar, eh. Activa la venganciña, guarda la vida, guarda la vida al pana vigilante. Tiene que barbadear, el chauzinho que escapa, retrocede por un poquillo, mete la segunda, escapa por la derecha, paquito que no lo puede alcanzar, le mete el puño. Ay, tiene que tocar level 4 el pana vigilante. Bueno, eh, aclaro, aclaro por las dudas. Como me lo pide tanta gente, yo directamente, a ver, este gameplay lo voy a subir a esta noche. Pero, bueno, bueno, se viene, se viene vaquito y el puño de acero lo conecta, lo termina deleteando, primera, baja, excelente. Eh, puede cargárselo a Dairon también si, bueno, no. Ya no porque Karina se ha ido. Ya no porque Karina se ha ido. Arriba Hanabi, uy, Hanabi contra Beatrix, brother. Bueno, hablando de Hanabi, se le viene rework a Hanabi, chicos. La pasiva pasa a ser la primera habilidad y la primera habilidad pasa a ser la pasiva. Si no entendieron, bueno, lean la primera habilidad y en vez de eso va a ser la pasiva ahora y la pasiva va a ser la primera habilidad. Y otras cosas más. Bueno, bueno, conecta, conecta, conecta al ulti, mete el ulti, mete el ulti, el daño, le mete la ulti. Ahora sí, la termina deleteando, Selena, la señorita, Aurora. Eh, arriba. Uy, Beatrix, por favor, no te abuses de Hanabi. O no, o no, no, sí, 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 se abusó, se abusó, brother. Bueno, igual con 1% de vida, eh. Eh, meta el stun, que meta el stun, lo mete, 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 no lo mete, no lo mete, no lo mete, brother, matalo. No, no, bueno, bueno, le va a conectar al ulti, la tienen 3, la tienen 2, salta el chocino, que no llega, le mete el ulti. Bueno, al menos salgo la primera, clava por el costadinho, el ulti, va, dan, siño. Eh, el choc, brother, es que de verdad, o sea, entiendo que no puedas clavar el ulti y meter el dash, triple vaqueo, cuádruple salto mortal por el aire como lo hacen los pro chocos. Pero meter la primera para el derribo aéreo, eso, eso lo, lo, eso lo hace mi hermana, eh. Eso lo hace hasta mi hermana, brother. Eh, bueno, Kami que lo persigue, la quiere Aurora, Aurora que está soñando un poquito, 2-0-2, 4 de 5 en participación para el pan a Badán. Y 2 kills para el kill para el amigo, bueno, no va mal la cosa, pero lo veo muy solitario a Badán en cuanto a este, uy, chocino, chocino, ¿para qué te traje? Va a meter el ulti, va a meter el ulti, mete el ulti, mete el ulti, mete el daño, el wombo, combo, la primera, retrocede, dry rot, le tiene mucho terror a Kimmy, eh. O sea, no, no, no porque esta Kimmy sea pro ni nada, sino porque le noto, bueno, bueno, ahora sí, ahora sí el derribo, y el derribo, y el derribo, y la mega kill, el wombo, y el combo. Otra vez muere Hanabi, brother. Ahora mano de Paquito con Beatrix, por favor, en serio. Eh, antes de piquear Hanabi, no estoy diciendo que no usen Hanabi, escuchen bien, porque los main Hanabi se me ofenden, los Pepitos 777 de los Hanabis se me ofenden. Bien, va a tirar la torre, tiene el ulti, eh, uy, uy, la Aurora, la Aurora, la conecto justo, el ulti le conecta por el costado, le clava a la primera, mete el ulti, le termina deleteando, barpadea en el ultimo segundo. Va a meter Selena por el costado, ok. Lo que decía es que los que mainen Hanabi, fíjense cuando piquean algo en contra que los puede conteriar o joder la partida, eh. O sea, no lo sé, bueno, bueno, lo tiene a Dairot, lo tiene a Dairot, y el Dairot, y el Dairot, sin el ulti, y sin el ulti, otra kill, 6-0-2, descoren, monster kill, el filipino, vigilante. Eh, bueno, creo que queda todo libre arriba. Hanabi roto a medio, a tirar a la torre, a tirar a la torre, y sin Aurora, y sin Aurora, parpadea Aurora, o sea, es doble worthy, torre y parpadeo, torre y parpadeo. Bueno, primer ítem, espada cazador de demonios, segundo ítem, al parecer. Ay, me quedé seco, eh. Eh, bueno, no sé, porque capaz que se está haciendo mitad y mitad, eh. O sea, iba a decir guadaña, pero me espero un poco. Viene el Dairot, uy, Dairot, uy, Dairot, uy, Dairot, uy, Dairot, se te viene Dairot, se te viene la noche, se te viene la oscura, lo enroca, le mete, le conecta el puño, sin gastar el ulti, viene Aurora, que tiene el stun por encima. Mete, ay, Aurora, ay, Aurora, para qué te traje, para qué te traje, y le mete el ulti, sale rápido pa' quiño. Mete la ulti Kimi, esquiva rápido vigilante, se mantiene Serena en el bush, cuidado, Serena, eh. Cuidado, Serena, ah, no, se armó el bastón dorado, ok, 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 nice. Ok, nice, bueno, bueno, le va a meter el wombo, le mete el combo, la legendario, lo que pegue, donde pega, lo termina, deleteando como si fuera pa' peliño, aquí, mi carina. Eh, le clavaba quedé todo en la cara al paquito, y a entrarle, eh. Y a entrarle, eh, brother, es que de verdad, no puedo parar de mirar el minimapa, en serio, miren el minimapa, pobre Hanabi, brother. No es que estén molestando a Hanabi, no es que la estén haciendo pasar un mal momento, es que de verdad, esa Hanabi va a desinstalar el juego. Brother, es que Hanabi se siente que no está jugando una partida, no es culpa de su equipo, es culpa de que pilló Hanabi contra lo que le tocó en contra. Uy, uy, Kimi, Kimi, ¿qué te hicieron, Kimi? Otro legendario para el pana vigilante. Eh, la puede agarrar tranquilamente a Beatrix si esperan el bus, eh. Si espera ahí donde está Selena, ¿qué hace Selena? ¿Qué hace Selena, eh? Se cree liante B. Se cree liante B este brother, bueno, bueno, le enroca, le enroca, le enroca, le enroca, le mete el puño, y lo que pega, y donde pega, y lo que juega. Es muy bueno con Badang, eh, y la verdad, me llama, uy, 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 le metió, y le metió, y el ulti, y el ulti, y sin el ulti, y la doble, y la doble, y la triple, y menos mal que Kimi retrocede. Eh, te lo puede enrocar, le quiere la triple, quiere la triple, quiere la triple. Es que, de verdad, es el único Badang que vi en mi vida, hasta el día de hoy, en el cual, eh, no sé, juega solo. O sea, es todo opuesto a lo que veo en Badang, pero ni siquiera de un Badang malo, no, 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 de los pros, de los buenos, de los normales. Es como que ha casi mejorado este brother, bueno, le conecta al ulti, y parpadea, y derecha, y el legendario, y el daño, y el daño. Ha tirado otro, juega solo brother, o sea, acaba de hacer lo que Hanabi no pudo hacer en toda la partida. Se dieron cuenta, ¿no? O sea, el brother está jugando solo, dos torres bot, dos torres mid, ahora una torre top. 12-0 de score, golpe de cazador del tercer ítem. Golpe de cazador, le viene Paquito, uy, uy, ahora Beatrix, que no te Beatrix, que no te Beatrix, que no te Beatrix, que no te Beatrix. Dairon, Dairon, salida ahí, Dairon, chinchulín, 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 otro legendario, ir pa'l lobby, ir pa'l lobby. Juega solo, ¿eh? Juega solo. Quiero ver el score del equipo entero. Uy, uy, le metió, le metió, uf, la puede matar, ¿eh? La puede matar, o no, no la puede matar. Bueno, bueno, uno por uno. Chau por la señorita Aurora. Le tira el emoji, como diciendo, brother, por lo menos, por lo menos hice lo que pude. Por lo menos no defraude a la familia Fa. Bueno, bueno. Ay, es que de verdad, el brother se los baila, ¿eh? El brother, o sea, vigilante, hermano, no hay que abusar tanto de los enemigos. ¿Y qué hace Beatrix? Está esperando el blue enemigo, ¿no? Bueno, cada uno juega... Es que claro, Beatrix estaba en su niña y dijo, brother, ahora no puedo volver más a mi niña porque hay un pedazo de loco que literalmente le esquiva la ulti a Kimmy. Se escapa de Badán, le baila, me mete la ulti, me baja la mitad de la vida, solamente sin el wombo, y se viene. Y Kimmy retrocede. No, no, es que el equipo enemigo está completamente cedido ante el poder de Badán. Y viene otra kill, y viene otra kill, y otra kill. Ahora sí, para Hanabi, aleluya, la primera. Bueno, Hanabi... Ay, el nombre que tiene Hanabi, brother. Ay, el nombre que tiene Hanabi, Nickelodeon. Bueno, 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 bueno el daño. Bueno el daño, bueno el daño. Y otro bonito. Y la manda a descansar en el lobby. La manda a recuperar la vida. O la puede letear, eh. O la puede letear, le mete... No, no, va para el lobby. Y va para el lobby. Y otro legendario. Y otro legendario. Y otro legendario. Siento que acá se va a morir, eh. O no, o sí, o no, o sí. O no, o sí, o no, o sí. O no, o sí, o no, o sí. Otro legendario. Va para el lobby, va para el lobby. Da error haciendo el lore y le va a cagar el lore O no, o sí, o no, o sí, o para el lobby O para el lobby, roba de iñas por el costado Lo agarra, lo termina derechando Y tiene en el bush, tenía, tenía, tenía Porque barbadea, es que, es que Este men está loco, está loco, completamente loco Está completamente Loco, pero de, de, de todo Completamente loco, pero de todo Y ahora le toca a Beatrix, que no te vea Y que no te vea, y otra vez, y otra vez Y otro daño, y lo que pega Está jugando, pero completamente Solo Juego solo, te juro que me voy Quiero ver El score, de verdad lo digo, quiero ver el score No, no voy a arriesgarme a decir Hanabi, porque eso no sería arriesgarme, eso sería Decir lo obvio, o sea, sé que Hanabi Sé que Hanabi, y si no regalo No sé, regalo fotos De mis pies, sé que Hanabi Sale bronce, en esta partida, lo sé O sea, lo sé porque no puede no salir bronce Va, va muy mal, va muy, ay, ay, el daño No, 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 no Es que juega solo Su equipo, bueno, bueno, Hanabi hablando de Hanabi AFK, eh, su equipo no solamente No está a la altura de la partida No está a la altura de él En lo absoluto, o sea Que, esto es lo que suelo decir Cuando un top global Está muy por encima Del equipo enemigo, generalmente También está muy por encima Del propio equipo O sea, de su propio equipo Está muy por encima de la partida Y ahí es cuando te das cuenta De que el brother este Y bueno, Badancinho Tiene, ay, 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 ay No, 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 no Está enfermo Este tipo, este tipo Es otro level Es otro level Es otro level Y la roba niña de kill Y no puede dejarla la triple al niño GG GG Y pedazo de pedazo de Badanc Pedazo de pedazo de Badanc Badanc, oh, te juro que me voy Ojalá el 1% No, no, que 1%, ojalá el 0,1% De los main Badanc Jugasen como este brother Es que de verdad Es muy, muy Diferente a todo Bueno, bueno, y otra kill Y otra kill Y otro kill de spree Y va deleteado Y va deleteado Y lo que le pega Dairo que se va Y está borrado Hanabi Que mete el emoji De Leila riéndose Quiero ver el score de su equipo Quiero ver el score de su equipo Quiero verlo Bueno, bueno Tanquea la to Y encima tanquea el nexo GG Y se viciando un vici Para el mejor Badanc Del mundo Un monstruo Bueno, bueno Todos plata y bronce Y el MVP GG Así que bien gente Este fue el video del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su rico Y venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me fui por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse en la fucking bitch Lo que pree Juega a tres Una partida a tres Arras Chau 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 ¡Suscríbete al canal!